Soy de la generación que acepta nuevos vetos. Que quiere descubrirlo todo. De mompe esterotipos. Que nunca dice, ya es muy tarde. La generación que no se queda de brazos cruzados. Soy de la generación que ve en cada día la oportunidad de ser mejor. Hoy todas somos parte de la generación que lidera, emprende y cree en su talento. TN Mujer la impulsa a ser parte de esta generación. Con Banco Nacional, juntos somos progreso.